¡Suscríbete! 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 Tenés como una variedad para todo el mundo y también un montón de variedades de precios. ¿Desde dónde arranca hoy? Pensemos en esto, otoño-invierno o algún abrigo, tanto sea una prenda de abrigo tipo pullover y ya, sino un tapado por ejemplo, una campera. Por ejemplo todo lo que es suéter podría llegar a arrancar entre 10.000, 15.000 pesos. Capaz lo más caro que puedes llegar a encontrar es de 40.000 pesos, todo va variando según la marca digamos. Y todo lo que es campera ya arrancaría más o menos a partir de 30.000 pesos. A ver, dame un ejemplo de esto de que hablábamos, ¿no? De los precios, algo de abrigo. Este, por ejemplo, lo venderíamos a 33.000. Sí. Es bien de pana, abrigadito. Es abrigadito. Es aganchero. Claro. O sea, estas son todas prendas usadas, vamos a decirlo, ¿no? Pero no se nota, ¿viste? No se nota, están como nuevas. O sea, la idea es esa, que no te des cuenta. ¿Me ayudás a armar un conjunto? Obvio. Claro. Bueno, Charo, te quiero hacer un desafío. Dale, obvio. Quiero salir vestida de acá por menos de 100.000 pesos, con abrigo incluido. Dale. ¿Vamos? Dale. Sí, sí. Charán. Bueno, los talles fueron bien. Ahora quiero ver el precio. Charo, ayúdame. Sí, obvio. A ver. Mirá, tenemos por acá. Calculadora. Vamos. Tenemos jean por 2.998. Sí. El tapadito, perdón, ¿eh? 68.400. Sí. Y el suéter, 14.300. 300. Dan un total, gracias, ¿eh? 85.698 pesos. Y así nos vamos. Sí, pero está bárbaro, ¿eh? Te gusta el rojo y para vos, ¿eh? Pues vos sabés que fue casualidad, no lo planificamos. Te gusta. Bueno, la caperucita roja, entonces, bien, bastante bien. Sí, pero muy bien. Lo que te muestra es que cuando la ropa es de buena calidad, se puede reutilizar. Esa es la clave. ¿Vos sabés que eso es fundamental? Bien cuidada, sí. Bien cuidada. Porque hay algo que es cierto, y lo charlábamos con las chicas ahí en esta casa de moda circular, y es, vos vas, por ejemplo, a Avellaneda, que es una re-oportunidad para que yo... Sí. Pero a veces no es el precio-calidad la cosa, es en ese momento el precio. Es decir, prefiero comprar algo nuevo que a veces en la moda pasa, ¿viste? Como pasa de moda, digo, me compro algo más grato que después no lo puedo reciclar. No, 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 pero es fundamental el cuidado de la ropa. Fundamental. Bueno, aquí tenemos, tenemos Mariana, ah, mirá, está Mariana, porque Mariana es costurera y nos está atendiendo. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ay, me encanta. Y al al pie de la máquina de coser es otra de las alternativas. Decíamos, cuando no alcanza y tenés que reacomodar una prenda vieja, quizás le haces o un cambio para modernizarla o incluso un arreglo porque se te hizo un agujerito. Sí, obvio. ¿En qué medida esto se hace? Vienen muy seguido por todas estas cosas que vos nombraste. Para hacer ruedos, porque se hizo algún enganche y hay que hacer un parchecito, porque se rompió un cierre, entonces hay que cambiarlo. Son las cosas más habituales. Claro. Y después te llevan trabajo más, qué sé yo, los forros de los sacos, ese tipo de cosas, como para hacerlos de vuelta. Por lo general no, porque ya no se usa tanto. ¿Qué es lo que no se usa? Pero todavía no, que no se usa tanto, por lo menos la clientela que yo tengo, no son de usar traje, ni saco, ni nada de eso. Pero, además ese trabajo lo hace más un sastre. Claro. Eso es un sastre. Hay gente especializada. Claro, claro. No, lo que sí me parece que está bueno que nos cuentes es si es un signo de esta época en los últimos meses, que cuando aprieta el bolsillo y no podés comprarte algo nuevo, cambia la temporada y que te empiecen a llegar esta idea de reciclar la propia ropa. O por ahí hacerle un cambio, no sé. ¿Esto pasa también? ¿Lo ves que ha crecido en tu negocio? En realidad siempre se sostiene porque cuando a uno se le rompe el cierre de un jean, en vez de cambiarlo al jean, se cambia el cierre. Y claro. Entonces, por pequeños detalles no se cambia la prenda entera, se hace el arreglo. Pero estaba viendo esto de la moda circular y mucha gente que compra ropa usada, quizás no encuentre el talle perfecto, entonces tienen que hacerle también algún arreglo. O sea, la compran igual y después la arreglan y termina siendo todo ese combo más barato que ir a por una nueva. Exactamente, sí. Está bien. Lo que noté en diferencia fue que, perdón, lo que noté que sí cambió es que, por ejemplo, antes me traían la ropa directamente para hacer diferentes arreglos. Y ahora me preguntan cuánto cuesta hacer tal o cual arregla. Claro. Entonces deciden si lo dejan o no. Bueno, también a veces, viste, quizás conseguís, si compraste algo usado, conseguiste algo muy en precio, pero sí, le tengo que hacer algo. Bueno, quizás hasta el precio te justifica, viste, si lo conseguís barato. Comprarlo y arreglarlo. A veces sí, a veces no, porque a veces se consigue tan barato usado que le sale más caro el arreglo que la prenda misma. Está bien. Pero cuando se trata de ropa nueva, sí. ¿Se usa el pitucón? Porque ha salvado generaciones de pantalones y sacos en el codo. ¿Se sigue usando? Sí, totalmente. Si no lo imponemos, ¿eh? No, no, se sigue usando, sí. En sacos de paños, en los pantalones deportivos de los chicos para la escuela, se sigue usando. Claro, la rodilla. A mí me ponía, mi abuela me los cosía en la rodilla porque cuando sos chico te revolcás en el piso y jugás y todo. Pero en la rodilla. Me lo ponía en la rodilla. Yo tenía que poner en la rodilla del lado afuera. Es un método que se usaba. Claro. Y si no, se camufla desde adentro, ¿no? También. Los camuflados desde adentro, por lo general, son los jeans para disimular el parche. Claro. Ah, bueno, bueno, claro. ¿Cuánto sale un arreglo promedio de estos que decís? A ver, por ejemplo, un cierre en un jean, que en otro momento, como decías, lo descartabas y ahora decís, no, no, no. O incluso subís un kilito de peso y decís, me agrego en la cintura como para no reventarlo, ¿viste? Porque a veces... Y te podés poner un poquitito de elástico ahí, ¿no? No, por lo general se pone tela mejor. Ah, tela mejor. Si es un jean. Sí, si es un jean, sí. Si es otro tipo de pantalón, puede ser un elástico. ¿Y cuánto sale ese arreglo? Por lo general, depende del pantalón y depende si se le pone tela o elástico, entre 4.000 y 6.000 pesos. Ah, está bien. Todo ronda más o menos en eso. Claro, claro, claro. Entonces, de repente, algo que te salió caro y no te entra, pero la calidad está bien. Lo salvás. Le agregarás vida útil. Sí, sí, totalmente. Mariana, y seré curiosa porque también uno piensa de nuestro lado, ¿no? Decís, bueno, voy a arreglar y que no me salga tan caro, que no me maten. Pero lo pienso desde tu lado, sentada al pie de la máquina, horas y horas, ¿cuánto tenés que laburar para que esos 4.000, 5.000, esos puchitos te generen a fin de mes un ingreso que te sirva? Sí, cuesta. Cuesta porque tampoco se puede ir al mismo ritmo de los aumentos de todos los precios porque si no, no tendría el ingreso de los arreglos para hacer. Entonces, tengo que ir aumentando como muy de a poco y a veces lo que más caro sale son los insumos, el cierre, el elástico, los pitucones, los botones y todas esas cosas. ¿Y cuántas horas trabajás entonces? Pero, sí, yo trabajo 8 horas diarias. Ajá, y con eso la remás. Sí, sí. Además también, por ejemplo, hice este tipo de bolsas que las vendo, en particular, que es para llevar los maples de huevo. Ah, pará, 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 pará. A ver, mostrános eso, es un emprendimiento. Mirá, mirá, arrancamos en el gamulán y terminamos en el maple de huevo. ¿Y cuantos maples me entran ahí? Uno. Entra un maple. Me gustó. Que no hace falta ponerme ningún papel ni nada. Pasa así y se te caen los huevos por todos lados. Claro, porque siempre es un problema. Y aparte, a veces hay que ir haciendo equilibrio con la mano, entonces esto es mucho más cómodo. Y si algunas veces compras y decís, che, ponémelo con film, te miran con una cara diciendo, vos sabés lo que está el film. Pero sabés lo que está el film de verdad. A mí el otro día, yo compré un maple y le digo, me lo pones con film. Me dice, en el supermercado venden film. Mirá Gravillone, me hace un montoncito. Y yo, no. Pará, muy bueno. ¿Cuánto sale ese, cómo es, portahuegos sería, portamaple? Sí, portamaple, portamaple. Este está a 3.000 pesos. Está bueno. Me encantó. Bueno, ahí está. Muy buena idea. Bueno, ¿tenés algún Instagram, algo como para que la gente te encuentre? Sí. Decilo. Bárbaro. Manos mágicas, guión bajo, costurería. Me encantó. También la encuentran en Google Maps. Sí, espectáculo. Muy bueno. Manos mágicas, ya mismo te empezamos a seguir. Muy bueno. Manos mágicas. Muchas gracias. Gracias, Mariana. ¿Te acordás de las manos mágicas? Que tengo un día. Sí, claro. Las manos mágicas te dirán. Bueno. Tenemos mensajitos sobre este tema también. Mirá toda la gente que nos escribió. Nos escribís a nuestras redes sociales para saber cómo la vas llevando vos. Yo me quedé como ahí fascinada con el portavaple. Vamos a hacerle un gran pedido. Bueno, escuchamos tu voz. Vamos a leer a la gente. Nancy dice, sí, compré moda circular, la demás carísima. Y claro, sí, conviene, chicos, conviene mucho. Hay que buscar. Mel dice, por suerte, hice buenas compras en años anteriores. Se usa lo que se tiene. Rodríguez, Cintia, dice, compro usados en buen estado. Claro, hay que hacer compras inteligentes. Claro. Eso ahí para mi amigo Julio Uyuga que dice, yo vendo cosas que me duran un montón a la gente cuando lo compro. Sí, claro. Y el secreto también está comprar en cosas que sean atemporales. Uso la ropa que tengo de años anteriores. Nada que marque lo que se usa de moda. Colores plenos, colores planos que te sirvan para combinar con de todo en tu placar. Me encantó, ¿eh? Bueno, ahí está. Bueno, vos sabés que mi abuela era...